Perro Samoyedo. Es una de las razas caninas rusas más populares del mundo. Su manto blanco, esponjoso y denso, es realmente popular y apreciado por los amantes de los perros. Este perro muestra además un carácter muy especial y sociable. Perfecto para familias activas y con niños. Habitan en el territorio entre el noroeste de Siberia y Asia Central. Tiene una expresión característica en la que parece que estuviera sonriendo. El pelaje del Samoyedo debe ser cepillado al menos tres veces por semana para evitar enredos y lograr eliminar la suciedad. Define al Samoyedo como un perro amistoso. Odiva hacia alerta. El Samoyedo puede ser completamente blanco, blanco y beige, o de color crema. Machos miden de 51 y 56 centímetros y las hembras de 46 y 51 centímetros. Pesan 23 y 30 kilogramos.